No podré negarte, no podré negarte Que yo soy tu espía y tu vigilante Aunque no deba quererte, ¿por qué negar el que te quiere? Aunque yo no sea tu dueño, siento que vives en mí Aunque no deba quererte, ¿por qué hay mis sentimientos? Aunque yo no sea tu dueño, ¿por qué negar el que te quiere? Como arrancarte de mí Tú me convertiste en una espía Que te vigila noche y día, que vive pendiente de ti Tú, la que yo quiero en el silencio La que quisiera darle un beso Tú en mí me estás siempre tú Linda, eres tan linda Eres la dueña de mi ilusión Linda, eres tan linda ¿Por qué robaste mi corazón? Aunque no deba quererte, ¿por qué negar el que te quiere? Aunque yo no sea tu dueño, siento que vives en mí Aunque no deba quererte, ¿cómo callar mis sentimientos? Aunque yo no sea tu dueño, ¿cómo arrancarte de mí? Tú me convertiste en una espía Que te vigila noche y día, que vive pendiente de ti Tú, la que yo quiero en el silencio La que quisiera darle un beso Tú en mí metes siempre a tú Linda, eres tan linda, eres la dueña de mi visión Linda, eres tan linda, porque robaste mi corazón Enamorado, enamorado, yo estoy enamorado Ilusionado, ilusionado, sí Enamorado, enamorado, yo estoy enamorado Ilusionado, ilusionado, yo estoy ilusionado Enamorado, enamorado, yo estoy enamorado Ilusionado, ilusionado, yo estoy ilusionado